hubo nació hace más de cinco años con la idea de que la innovación es la forma de transformar el mundo es la forma de transformar a las organizaciones hemos sido testigos de cambios y promotores de la innovación en varios aspectos al final lo que ves como los contenidos de hubo tanto impresos en digital en vídeo son producto de un equipo profesional y comprometido que ha logrado mantener esta iniciativa a flote a pesar de muchas circunstancias para darle continuidad a esta labor hoy te invitamos a que seas parte a que seas socio del círculo naranja de hubo una comunidad de innovadores de gente que impulsa que apoya y que cree en el proceso de innovación mediante la colaboración como socio del círculo naranja de hubo a través de una pequeña suscripción mensual tendrás acceso anticipado a todos los contenidos que generamos tanto en el sitio web la revista los contenidos en vídeo las charlas el café sugo así como los eventos que generamos como la entrega de premios sugo el congreso o los encuentros innovadores que generamos en distintas regiones también hoy es momento de generar comunidad por eso te pedimos que nos ayudes a difundir esta iniciativa también porque mientras más seamos podremos hacer más evidente el valor de la colaboración para transformar las instituciones tanto públicas como privadas porque las ideas solamente son valiosas cuando se comparten y cuando se difunden tu apoyo nos compromete a cada vez ser mejores nuevamente gracias por tu interés por difundir esa iniciativa pero sobre todo por ayudarnos a continuar esta labor que inició hace más de cinco años